Aquí en toda la calle 2, enfrente del parque Novalito, el restaurante que está aquí enfrente del almacén de bicicleta especial hay. No sé si llegaron atracados a darle de baja a alguien y el vigilante se dio cuenta y los levantó a flujo. Un acto vandálico corrido promediando la 1 y 30 de la tarde de hoy viernes en las afueras del restaurante Varadero, en el barrio Novalito de Valledupar, dejó un vigilante herido. Según manifestó uno de los clientes del establecimiento comercial, momentos después que salía de almorzar y cuando se disponía a abordar el vehículo de su propiedad, fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta quienes le dijeron quieto mientras lo apuntaban con un arma de fuego. La víctima en medio de esta situación decidió salir corriendo, por lo que los individuos en retaliación dispararon en reiteradas ocasiones. Uno de los impactos con arma de fuego alcanzaron al guarda de seguridad y lo lesionaron en una extremidad superior. Los otros tiros impactaron a varios vehículos que allí se encontraban estacionados. Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio luego que fueran alertados, pero los delincuentes huyeron a gran velocidad sin dejar rastro de sus paraderos. Se conoció que la persona que fue interceptada lucía varias prendas de oro, lo que habría llamado la atención de los atracadores. Entonces, agentes de la Sijín de la Policía tratan de establecer si este caso sería un intento de hurto o, por el contrario, sería un atentado a uno de los comensales. ¿Qué fue lo que sucedió aquí en el varadero? Venía de almorzar y me abordó un tipo ahí con una pistola, me hizo varios disparos, me iba a atracar, pero no se me llevó nada. ¿Usted tenía algunas pertenencias de valor? Oro. ¿Y con quién venía usted? Solo, venía solo, saliendo solo de ahí de varadero a almorzar. ¿Pero eran dos sujetos de motocicleta? Dos tipos en una moto, sí. ¿Y qué le dijeron? Quieto, quieto, quieto. La mamá me dijo quieto y yo salí corriendo y me caí ahí. Hicieron varios disparos y se fue. ¿Pero hubo heridos en ese... No, no, no. Ah, sí, el vigilante del restaurante le hicieron un disparo en el brazo. ¿Resultó herido el vigilante del varadero? Sí, señor. O sea, ¿él respondió? Sí, él como que sacó para defender, sí. ¿Y cuántos sujetos eran en motocicleta? Dos en una moto, sí. ¿Los tipos iban con casco o con tapabocas? No, iba con tapabocas y un chaleco negro, un chaleco negro. O sea, llevaba como esos chalecos que usan ellos negros. ¿Pero no lograron su objetivo de hurtar a la pertenencia? No, 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 ni me hurtaron ni me hicieron nada gracias a los solos golpes que sufrí ahí a la caída. ¿Usted es por sajeo con los... No, 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 no. El mamá me dijo quieto y yo tiré el bolso, arranqué a correr y me caí ahí. Hicieron los tiros y se fueron. A este carro le dieron. A este también le dieron en la llanta, los picharon. Aquí le zamparon otro tiro a este carro rojo. Otro atravesó allá adentro y hizo estrago el tiro. Y aquí está el otro. Aquí zamparon otro tiro a este también. Aquí entró el balazo y me dejó esa vaina. Aquí está el balazo. Aquí está el balazo. Aquí está el balazo. Aquí está el balazo.